¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los videos de expareja para esta primera quincena. Disculpen si me demoro en subirlos, pero realmente estoy teniendo muchísimo, muchísimo trabajo. Así que, bueno. Lo importante es que tengan la predicción y la ajusten a su situación. Seguro que el universo les va a enviar algún mensaje, alguna data. Y vamos a seguir preguntándole al tarot qué siente, qué piensa y qué en el respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que uno tiene por vos. Seguimos usando Baraje Egipcia, Raider White, Osho Zen y sacamos un oráculo. Así que vamos a empezar con el oráculo primero. Vamos a ver, para vos Virgo. Si tú sol, luna, ascendente o Venus, son Virgo. Este video es para vos. Te sale el arcángel Raciel. Un arcángel para esta quincena, ni más ni menos Virgo. Así que, bueno. Es un arcángel que da mucha luz, ilumina y bueno. Tiene un mensaje súper puntual. No soy angióloga, pero te estoy otorgando tu arcángel. Busca información de Raciel si no lo conoces. Para esta quincena se ve que es para vos, Virgo. ¿Sí? Ok. Vamos a preguntar qué siente y qué piensa que da al respecto. Si todavía no viste el video de la quincena pasada, te lo recontra recomiendo. Te lo pincho acá arriba donde estuvo todas las recomendaciones del canal, lista de reproducciones. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien. Desplegamos con Raider White Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo. No te los pierdas, Virgo. Así activa la campanita y YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. No te olvides de darme tu apoyo con tu like para la comunidad Facebook. Gracias porque estamos creciendo a pasos agigantados. Virgo, muchísimas vistas de tu parte. Te agradezco muchísimo. Todo suma, así que realmente Virgo es como uno de los signos que más fuerza le dan al canal. Así que bueno, buenísimo. Otra cosa más. Si sos de Facebook o no conoces Facebook, entra a mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. O Instagram, comunidad Instagram, arroba supernova-tarot. Bajo tarot. Y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com. O si querés estudiar tarot también, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Supercartas están saliendo, Virgo, para vos, para esta quincena. Ahora lo que voy a hacer es decir los signos que veo fuertemente involucrados, que si no son, no sé, si no es de tu ex, fíjate que él también tiene huella, es solo un ascendente de Venus, en algo va a conectar la energía, ¿sí? Igualmente te recuerdo que es una lectura general conectada por lo que se adecuó a vos. Saco a Yosén preguntando también qué siente. Muchas cartas, mucha data. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Perfecto. Tomamos un poco. Bien. Los signos que veo fuertemente involucrados, por lo menos para esta quincena, estos días antes de las fiestas, que igual van a tener otro video más, ¿sí? Este es como para, bueno, empezar a ver qué onda tu ex o persona especial. Ok. Bien. Signos fuertemente involucrados. Muy fuerte el signo de Leo, de Aries, de Scorpio, Capricornio, Cáncer, Isis, podría ser Sagitario. Bueno, esos serían los signos. Ok. En cuanto a los sentimientos que esta persona tiene hacia vos al día de hoy, yo creo que es una persona que claramente entiende que tuvo una emocionalidad enorme hacia vos y que realmente sintió amor, ¿sí? Se ven cartas de amor. Pero todo eso ya forma parte como de un pasado. Forma parte como de un una etapa que tuvieron cada uno donde se encontraron y cada uno se llevó su enseñanza, ¿sí? Se ve que, bueno, claramente es una persona que en este momento está disfrutando mucho de su momento de soledad, de su soltería, de, bueno, es una persona que tiene, se ve el ego súper elevado y que claramente es muy creativo, creativa, abundante y que está en este momento pasando por un buen momento, te diría, Virgo, ¿sí? También puede ser una lectura espejo, me ha pasado con muchísimos espectadores y espectadoras que me dicen, me recontra, no sé, vienen a ver acá el signo de sus ex y recontra con el té y sí, puede pasar, ¿ok? Bien. Pero claramente se te recuerda, te piensa y yo creo que gran parte de esta persona dice, uy, no sé, podría haber, podría haber quizás hecho más o no rendirme tan rápido, pero bueno, se ve que hubo una situación que claramente llevó a esta torre. Cuando sale la torre, ya saben mis alumnos, alumnas que la torre habla sobre la destrucción, se viene abajo, acá, este lugar, este no sé qué es, una casa, un departamento, un edificio, una relación, un negocio, un, uf, interminable. Como es de expareja o persona especial, es una decisión tomada. Cuando se dice, bueno, hasta acá llegó mi amor, podría decir, ¿sí? Y también podría decirte que cierto, para esta quincena esta persona va a estar muy pensativa, es muy probable que te recuerde mucho y saque sus propias conclusiones, pero bueno, claramente se ve que también es una persona que quiere muchos proyectos y que está muy pudiente, claramente. Esto lo tiro como data porque realmente realza en la lectura, ¿sí? Entonces, ¿qué piensa de vos para esta quincena? Creo que claramente entiende de una manera perfecta lo que pasó, no necesita que nadie le explique nada, le diga nada, ni tener una charla porque es como que es un tema cerrado para tu expareja, para esta quincena, ¿sí? Y sí te está recordando, te recuerdo, claramente sí. No veo acá un ex enamorado o enamorada, creo que esto ya tiene un tiempo de pasar. Si hace poco te separaste, Virgo, te diría que las cartas me hablan de una persona que ya perdonó, ¿sí? Así que pronto es muy probable que tengas noticias. Y si hace mucho que te separaste, bueno, te digo lo mismo, es algo que ya está en paz, te podría decir. No sé qué pasó, qué problema tuvieron, obviamente cada uno sabe, pero se ve acá, Virgo, que la persona ya siguió adelante, ¿sí? Ok. Acciones para esta quincena, primera quincena de diciembre, ok. Bueno, para un porcentaje muy grande es muy probable que tengan conexión con sus exparejas. No sé si ya se están viendo porque hablaría mucho sobre eso, ¿sí? Sobre que hay una conexión. Pero en el caso de que no pase, esta persona realmente tiene muchas ganas de tener así un encuentro o una situación. Tampoco me habla de una persona que esté sola, ojo, ¿eh? Que tiene sus historias, te podría decir. Muy pudiente en este momento, está como auge. Y me sale la carta del mago, así que tiene el control de la situación. No sé si es así, Virgo, pero es muy marcada el control. Muy marcado. No sé si esta persona se fue o tiró bomba de humo, pero es muy marcada la situación. La acción que se tomó. Así que, ¿qué te puedo decir para esta quincena? Creo que es una quincena muy reflexiva para vos, Virgo. Si todavía no soltaste, te invito a que lo hagas. Esta carta habla sobre soltar, sobre decir, bueno, no arrastro más esa energía del pasado y empiezo a ver la energía que tengo acá en el presente para proyectarme en el futuro. Porque ese pasado, Virgo, ahí quedó, en el pasado. Y son energías densas que uno trae al presente. Entonces es preferible mirar al futuro, porque vamos a ver las cartas que te salieron a Yosén. La celebración, la aventura, renacer, el loco y las posibilidades. Bueno, hay muchas chances de que ustedes vuelvan a conectar, pero creo que todavía no es el momento. Creo que es el momento de vivir un camino claramente de soltería, de soledad, de conocerse a uno mismo, de enriquecerse, de estudiar, de hacer cosas que uno solo puede vivirlas de una manera, digamos, real, cuando uno está realmente contento con uno mismo, cuando uno tiene paz interior, cuando uno tiene amor propio. Se ve que esta persona está viviendo su aventura y tendrías que hacer lo mismo. Tendrías que hacer lo mismo, pasarla bien, renacer, sacarte esa mochila que no tiene razón de ser. Muchas posibilidades de un nuevo camino entre ustedes. Pero bueno, como dije antes, es una quincena reflexiva, no hay mucha acción. La acción nula, más que pensamiento y situación. Pero para los que ya están conectando con sus exparejas, se ve que esta persona está entusiasmada. Así que bueno, ahí leí paso a paso, dejo esta carta como la más importante, la torre. Te salió a soltar, Virgo, así que dale para adelante. Te sale el arcángel Rasiel, busca ese arcángel. Va a tener algo para decirte, seguro, mirá todo lo que escribió. Bueno, te mando un beso enorme, Virgo, me encantó tu lectura, una energía espectacular. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like, dale me gusta a mi fanpage de Facebook, que espero en Instagram, que ahí subo contenido todo el tiempo. Les mando un beso enorme y ahora voy a subir unos cuantos videos más de expareja. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!